hoy vamos aquí segunda categoría torneo de pala intercursion Seguro, se esta maquillando mucho para meterse para el roberto ¿Cómo es esto? ¿Un solo partido? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¡Oh! ¡21! ¡Rápido! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Estás haciendo? Otro que te echaron La bombilla Llevas tres años dando la pala al palo ese Así que voy a ir a hacer este hark No, tú mismo Llevas tres años aquí en el club con el palo ese ¡Pingui, paga, pingui, paga, pingui, paga! Ronald Ronald ¿Tú vas a jugar o no? ¿Ah? ¡No! 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 A la noche del niño, a la noche del día ¿Viste mi chamba? Yo sabía, ¿verdad? Un huevo de 21 Es increíble Pero tiene menos pegadas Si, pero la cajeta tiene la venga para los chiquititos que leen A ver, la venga, la venga El agua con 13 ahora No, el tío no puede El tejido de la caja Un huevo de 15 ¿Puedo que tu te quedaste bien? Tú te quedaste mal dabei No fué Tú no hiciste nada mal quitами Un huevo de 24 ¿Por qué no jugaste tu conтыcho? ¿Esto no jugaste? 2-0 a mi me gusta jugar al palo me encanta la maqueta pero me gusta jugar al palo como andy coño nos manda como la yo el buki, el buki le dicen el buku le dicen el buku le dicen un beso el buku le dicen el buku le dicen el buku le dicen una vida la necesita el buku y arrang colors y ¿Te metiste o no me metiste? No. Fijate que mañana me metiste, ¿no? Se te quitó la bola, ¿no? ¿Todo bien a tu? Eso que me metiste, ¿no? Una serie de días te lo quitas. Si, si. Vamos a sacarle el líquido. Lo que tienen que hacer es que no sea alto que después de... No, 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 no. ¿Pero los tendentes? ¿No está... no está haciendo? ¿De la parte? ¿Acao para los dos? ¿Qué hace? ¿Como una presión ahí? ¿Eh? ¿Qué hace como una presión a la derecha? ¿Acao para los tendentes? Ya te estoy levantando. Yo tengo un... yo tengo un fiste. Yo tengo una mañineta que lo voy a amar. Pero van creciendo, tienes que disfrutar de los bolseres porque van creciendo. Yo tenía ese 6, yo lo tenía chiquitito Y un día lo ha apagado, lo ha apagado en la serie, se me ha apagado en aquello No te das cuenta Y luego es un día chiquitito y eso me encanta, me puso ver a ver El enano coge otro ritmo hoy El enano coge otro ritmo hoy 4-0 ¡Vamos! 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 ¿Será posible que un día acá lo podamos hacer? Está ahí para arriba Bueno, eso es la ficción, es que se atravesara la venta de la venta de la venta Está solo la paloma, el otro vino es así... ¡Vamos! 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 La autoridad está ahí. Chama Vladimir Decao, Alec Sevilla, Joseph Dueña y Osmel Agüero. Y después. Alex Castilla, Daniel, Abel, Luis Miguel, Javier Carellio. Tú estás en la otra cancha. Tú eres Luis Miguel, el cantante de Luis Miguel. Te voy a poder cantar palabras entonces. ¿Y quién es Javier Hernández? El Pillo. Lo que ahora me toca con un poquito más. Sí, pues el pueblo se ha metido ese día, se ha metido mal. Es el tomate, yo me tomo el tomate. Papi, papi, mira, oye, mira, mira, oye, oye, mira, mira. No seas una, no seas una. ¡Lo que dice el ácido! ¡No lo descuta! Lo que dice el ácido, no lo descuta! Tienen que ir por lo que el árbitro lo está diciendo, está cantando perfectamente. 5-0, 5-0, 5-0, ya yo me enfrenté con él, le estábamos ganando 12-8, yo ahí en Podio. Compañen el partido. Heeeey, gente buena, no jueves con pegadoso, nunca me dio agua para, nunca me dio agua para. Eres, 1-5, ¿tanto? ¿Tanto? Dos cinco 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 Dos Dos cinco Dos 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 cinco Dos 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 Dos